No la voy a presentar porque se va a presentar sola. Yo la voy a acompañar en este lugar porque este lugar es de ella. ¿Cómo te va? Vos te vas a presentar a la gente de Conestilo. ¿Cómo estás, Miriam? Sí, cómo no. Mi nombre es Cristina. Estamos acá en el Hotel Crista. Estamos en la calle Malavia, en Palermo. Es un hotel boutique de 34 habitaciones. ¿Por qué estamos acá? Porque tienen la gentileza de recibir a Conestilo para hacer sus entrevistas. Y aparte para que lo conozcas, porque como estamos volviendo a cierta normalidad, esa palabra horrible, pero cierta normalidad, ¿podés venir a hacer qué al hotel? Podés venir a hospedarte. Tenemos los protocolos, cuidamos a nuestros huéspedes. Hay un spa precioso, con sauna húmedo, sauna seco. Tenemos un salón de eventos, tenemos un espacio al aire libre que es un wine bar y un restaurante que se come espectacular. Así que los estamos esperando para recibirlos encantados. ¿Hace cuánto que funciona el hotel? El hotel es muy nuevo. El hotel se inauguró en el 2020 y luego justo vino toda esta pandemia. Pero el hotel está nuevo, impecable. Es un hotel moderno, con diseño nórdico, con hormigón a la vista, materiales de calidad, mucha madera, pisos de terrazo, habitaciones limpias, claras, luminosas, modernas. Yo se los dije, ella se los presentó, estamos en Cristo Hotel y esto es Cristo Hotel, miralo.